¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo en el cual vamos a destacar un poco la carrera y las características de Jorge Meré que me habéis pedido muchos por privado, muchos de los suscriptores que además tengo en México Adoro México, quiero México, quiero a todo el mundo que estáis en México que hablo mucho obviamente de fútbol español porque es lo que más cerca tengo pero ya sabéis que cuando puedo hago un pequeño paréntesis para hablar de México y seguramente hagamos cosas muy, muy, muy chingonas en breve Pero antes, como siempre digo, dadle al like, comentad, activad las notificaciones Aquí abajo ya sabéis que el tema de comentar no lo digo en bromas sino que me gusta saber y leeros porque doy a me gusta intento entrar dentro de los debates para saber un poco qué opináis también doy mi opinión y suscribíos al canal que ya sabéis que no paramos de crear y hay cosas que en breve igual pueden interesar mucho a México Jorge Meré mucha gente lo conoce en España porque fue uno de los jugadores quizá buque insignia de aquel Sporting de Gijón que sube con los guajes del Pitu Abelardo y que es un hombre que fue tan, tan joven, tan internacional a todos los niveles en España incluso preseleccionado para la selección española que ha llamado la atención siempre de muchos de los grandes aquí en la liga muchos de los grandes que cuando digo muchos de los grandes es que ha sonado para el Valencia, para el Atlético de Madrid, etc. Pero vamos a repasar un poco su historia vamos a contar además cómo está el tema del fichaje que en las próximas horas lo más normal es que se cierre esa incorporación a la América de México y sobre todo para todos los fans de las Águilas que estarán preguntándose, oye, ¿cómo juega Meré? ¿cuáles son sus puntos fuertes? etc. para que os hagáis una pequeña idea de lo que va a llegar al centro de la zaga del equipo mexicano a ver, lo primero de todo vamos a repasar un poco la historia de Jorge Meré que es un tío espectacular, tiene 24 años voy a hablar primero del aspecto meramente personal porque lo conozco desde hace mucho tiempo yo estuve el día que él debutó en Zaragoza y dije, la madre que me parió la madre que me parió qué jugador tiene aquí el Sporting y qué futuro va a tener y no me equivocaba porque además Jorge Meré creo que es un tío que siempre tuvo la cabeza muy bien amueblada creo que fue un hombre que siempre tenía las ideas bien claras un tío muy humilde, muy normal digamos, un futbolista distinto en el sentido que siempre es muy atento con los suyos es un tío que vamos o sea, que no es el típico super guay que va con esteridencia no, no, un tío normal normal, un tío asturiano 24 años un tío, un paisano como decimos en Asturias un paisano que es un tío de los pies a la cabeza y que eso creo que es importante porque creo que es vital para lo que es la convivencia en un vestuario y más cuando llegas nuevo a un vestuario como es el de las águilas de la América de México dicho lo cual, 24 años es un chaval que debutó en ese partido del Sporting en la Romareda contra el Zaragoza cuando tan solo tenía 17 años 17 años y parecía daba toda la impresión de que llevaba jugando toda la vida él debutó en las categorías inferiores del Oviedo con 8 años, pero en época cadete lo ficha al Sporting se fue al Sporting de Gijón donde estuvo y donde debutó efectivamente aquel año de la mano del Pito Abelardo consiguió el ascenso a primera división se estableció en primera división y mientras tanto mientras que compaginaba su carrera en el Sporting la selección española empezó a llamarle fue campeón de Europa Sub-19 campeón de Europa Sub-21 y estuvo preseleccionado para la selección española y llegado a este punto pues qué pasa que el Sporting necesitaba cash necesitaba en el momento del descenso coger y vender a alguien y obviamente era su máximo talento y se fue al Colonia creo que por 8 millones de euros fue un traspaso bastante importante para lo que fue la época y sobre todo para saber lo que él había hecho en la élite del fútbol español que acababa de llegar entonces creo que fue un traspaso muy apetecible más que nada porque él era el gran central que todo el mundo esperaba a medio largo plazo aquí en España y siguió su progresión muy bien en la Bundesliga aunque sí que es cierto que no tuvo tanta suerte en este último tramo por eso precisamente se le abre la puerta del América llegados a este punto vamos a comentar un poco cómo está la operación la noticia la da la semana pasada el compañero César Luis Merlo que aparte de compañeros muy buen amigo desde hace muchos años y es el que pone un poco el foco sobre Jorge Mere y el América y yo una vez veo la noticia de César Luis Merlo pues lo que hago es llamar y entonces me voy enterando entre lo que rasco de Europa de lo que rasco del América de México que básicamente va a firmar 3 años que no va a haber traspaso por lo menos a la hora de grabación de este vídeo y que lo único que habrá será un tanto por ciento que se reserva el Colonia de cara a un futuro traspaso si es que existe un futuro traspaso pues entonces el Colonia accederá a un porcentaje ¿vale? y en principio no hay mucha más historia que está pendiente de llegar a México para cerrar su su contratación yo os da noticia ya la di el sábado por la noche cuando estabais todos dándole al drinking por ahí en las discotecas bailando con chavalas o con chavales pues yo trabajando aquí desde el sofá y Jorge Mere creo que es una contratación muy buena para el América se va a reencontrar además con Álvaro Fidalgo un chico que conoce también obviamente y que es uno de los grandes talentos ¿os acordáis cuando os dije que Fidalgo era un jugadorazo y que vosotros bueno, bueno, bueno ala, ya está y creo que van a hacer muy buen tándem los dos uno en el centro de la zaga y otro un poco más adelantado Jorge Mere es un tío que es muy versátil muy versátil muy versátil dentro de lo que es la figura del central es un tío que va bien de cabeza es un tío que está acostumbrado al ritmo alto por lo cual creo que le viene muy bien el ritmo un pelín más bajo en la Bundesliga sin ir más lejos es un tío, insisto que va bien de cabeza que tiene buena salida de la pelota que le da bien con las dos piernas yo creo que es un tío muy, muy, muy pero que muy, muy, muy completo y mucha gente de la verga dirá, hombre pero tendrá algo malo sí, hombre obviamente tendrá algo malo porque hay veces que todos los jugadores no tienen buena suerte a la hora de seguir y mantener su proyección pero es que es un tío que con 24 años yo sigo pensando que está preparado para la élite porque lo tiene todo o sea, tiene la cabeza bien amueblada tiene liderazgo es un tío que tiene mucha personalidad ojo, que parece mentira es que con 24 años hay mucha gente que dirá bueno, no será para tanto tiene mucha personalidad Jorge, mire es un tío que se hace respetar el vestuario que se hace respetar también en el terreno de juego y que si tiene que coger de la pechera a alguien le coge de la pechera y le da igual que tenga 35, 40 o 45 años y creo que lo tiene todo para triunfar en el América creo que lo tiene todo y que además pienso que va a un sitio en el que va a seguir creciendo en el que va a tener oportunidades va a tener confianza es una de las peticiones expresas de Santiago Solari el DT de América y creo que además va a llegar a un entorno que le favorece a un entorno en el que él se va a sentir muchísimo más futbolista que en la Bundesliga porque ojo hay mucha gente y esto va para los españoles que no sabéis el mercado que hay en México es espectacular lo que está ocurriendo en México con el fútbol desde hace mucho tiempo ya no solo por el mercado por las cifras millonarias además que se manejan sino por el hecho de que los hinchas son increíbles y hay una masa en torno en este caso al América y luego también en torno a Rayados a Tigres a Chivas etcétera al Atlas al Pumas bueno hay un montón de grandes equipos y que tienen unas hinchadas espectaculares pero para los españoles que os hagáis una idea el América no os digo que va a ser como el Real Madrid pero es un equipo que tiene muchísima presión y que a nivel deportivo está intentando digamos revocar aquella moda de que los españoles que van a México iban a retirarse intentando cambiar esa edad de retiro por gente más joven que tiene mucha proyección y eso creo que es algo que está apañando muy bien tanto Santiago Solari como la dirección deportiva de América con la contratación el año pasado de Álvaro Fidalgo y este año de Jorge Meret Jorge Meret insisto es un tío que va a crecer que va a tener muy buena progresión que le va a venir de perlas a la América que la América va a ganar mucho atrás es un hombre muy versátil muy polivalente incluso es contundente el ritmo le viene de puta madre para seguir creciendo y ojo porque esto será estoy convencido el principio de que muchos clubes europeos vuelvan a llamar a la puerta de Jorge Meret por tanto si yo fuera el presidente de la América diría hostia escucha le voy a atar bien le voy a atar bien porque si no me lo van a llevar en breve y diréis ostras os acordáis cuando Rodrigo dijo aquel día que tal pues a esto voy pero vamos que os lleváis a un central que para mí con 24 años y con el nivel europeo a pesar de la mala suerte que tuvo en el último tramo de la Bundesliga con el Colonia yo para mí sobre 10 le doy un 7,5 mínimo mínimo porque tiene mucho crecimiento mucha proyección mucho futuro y sobre todo mucho presente es un tío espectacular así que mucha suerte a Jorge Meret y mucha suerte a toda la gente de la América con Jorge Meret con Álvaro Fidalgo y con más gente y con más gente porque seguro que no son los últimos en llegar así que un beso muchas gracias de darle like comentar activar notificaciones seguidme en Telegram por cierto que lo dije al principio y que siempre mando audios matinales para que estéis de acuerdo y atentos digamos a la actualidad deportiva con esos mini podcast que os hago diarios y nada y que ojo para la gente que me siga de México igual este fin de semana tenemos un blog y también para la gente de España y no digo más relacionando la liga con México gracias